bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas bienvenidas a un nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arena de hispana realizada todos los jueves les traemos la historia de inspiración de una hispana inmigrante y hoy desde la bella isla de cuba les traemos a claudia arteaga claudia bienvenida hola muchas gracias gracias súper orgulloso de estar aquí no gracias a ti por aceptar nuestra invitación cuál era la vida que soñabas que no te dio cuba bueno honestamente cuando yo vivía en cuba desde chiquita siempre quise ser periodista era como mis sueños desde niña entré a la carrera estudié periodismo en cuba pero desafortunadamente como cosas que pasan una vez ya estando en la carrera pues como que me fui desilusionando un poquito de la carrera por la situación política económica social que tiene cuba pero en teoría de chiquita eso fue mi sueño ser periodista trabajar en la televisión en la radio en cualquier medio de comunicación de puertas se abrieron y cuáles se cerraron cuando llegaste a este país bueno yo honestamente le agradezco voy a decir al universo eternamente me llevo aquí porque la vida te cambia completamente cuando uno no tiene puede decir otra visión o no conoce más nada en su vida pues las oportunidades que uno cree que le van a pasar son un poco más pequeños uno no ve más allá una vez que yo llegué aquí me doy cuenta que las posibilidades son infinitas como uno de los lemas más clásicos de este país el cielo es el límite tú aquí puedes llegar y lo que sea que tú te propongas si de verdad lo quieres y de verdad luchas por eso lo puedes conseguir yo sé que suena cursi porque muchas personas dicen que decir lo puedes conseguir puedes trabajar suena cursi pero es la realidad es la realidad aquí no hay nada que te frene todo 100% depende de ti y de tu capacidad ahora que ves a tu país desde afuera cuál es la percepción que tienen de él es difícil eso sí siempre te voy a decir que es porque es tu país es son tus raíces pero una vez que tú sales de ese sistema económico te das cuenta que en teoría puede que suene bien en teoría puede perfectamente que suene bien pero la realidad no se aplica entonces es triste es triste todavía mirar para atrás y ver en mi caso mi parte gran parte de mi familia está ahí todavía mi mamá está ahí mis abuelos están ahí entonces es difícil es difícil darte cuenta que uno que lo está viendo ahora puedes ver que hay algo más allá que hay más sueños que hay más oportunidades que hay otra vida diferente a eso entonces sí para mí personalmente sigue siendo muy difícil darme cuenta de dónde yo salí y que de todavía está exactamente igual que como yo lo dejé es bien difícil sobre todo que tienes tu familia un salto exacto yo trato de ir a cuba cada seis meses siempre seis meses un año y desde que empezó la pandemia no he podido ir hace casi un año y medio y cada vez que hablo con mi familia o sea es peor y peor y peor y peor y peor yo creo que eso fue una de las cosas o sea yo digo que si yo puedo hacer eso lo que sea yo lo puedo hacer lo que sea y cómo haces para lidiar con eso cómo has podido superar ese reto a ver ellos me han ayudado muchísimo ellos me han ayudado muchísimo casi siempre en el caso de nosotros los latinos la la familia de nosotros los padres los abuelos son de ese tipo de personas que o sea te dicen que todo está perfecto para que tú no no te molestes más y además trato como te digo de ir siempre cada seis meses cada ocho meses un año entonces mantengo o sea esa comunicación siempre estoy hablando con ellos cada vez que puedo voy me mantengo súper informada de toda la actualidad que está pasando ya muchas personas se van de sus países como que me fui no me interesa yo no yo trato de mantenerme actualizada de qué pasa qué está pasando con la economía con la política todo o sea porque no sólo porque mi familia está allá sino porque eso siempre va a ser parte de mí yo vengo de ahí y me interesa que los que se quedaron estén bien cuánto esfuerzo debe invertir una hispana inmigrante para salir adelante en este país cualquier inmigrante que llegue a un país que no sea de él tiene que esforzarse el doble y el triple de una persona nacional de ese país tú te vas a encontrar miles 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 de obstáculos empezando por el idioma que es el número uno y es uno de los que más afecta a todas a todos los inmigrantes el idioma es número uno pero otra cosa muy importante que muchas personas dejan de lado es la cultura todos los países tienen culturas diferentes por mucho que tú llegues a un país y aprendas rápido el idioma si no te mezclas con la cultura nunca vas a llegar a ser parte de ese país de esa cultura siempre te van a ver como inmigrantes siempre y si tu objetivo es ya ser parte de ese país tienes cien por ciento que coger esa cultura para ti no sólo el idioma tienes que aprender las convivencias hay cosas que en una cultura están bien vistas y en otra cultura no nosotros nos latimos nosotros somos súper cálidos muy cálidos de llegar un ejemplo es un ejemplo sencillo de llegar y saludar a alguien y besos y abrazos y eso aquí no se ve bien a los americanos nacidos aquí no les gusta eso entonces es como distancia dame mi espacio entonces eso es algo que uno también tiene que prestarle atención a eso tiene que prestarle atención a la cultura tienen que prestarle atención al idioma y a las costumbres sobre todo los costumbres hay que saber las diferencias para saber hasta dónde podemos llegar exacto 100% como antes para conectar efectivamente con una comunidad grande de seguidores en las redes sociales pero honestamente yo nunca jamás 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 pensé que yo llegaría a hacer lo que estoy haciendo nunca todo empezó cuando yo vivía antes en miami y una vez que sea mi novio decidimos mudarnos a plantar estábamos solos o sea seguimos hablando solos pero en ese momento estábamos más solos aún y yo como que me pone con él porque me sentía súper mal me sentía sola me sentía súper deprimida de todo y dijimos bueno porque no te creas un canal de youtube así como que son amistades digitales por decir de alguna manera son personas que vas a conocer a través del internet pero yo dije bueno voy a intentarlo ya sin ningún tipo de expectativa y ahí fue que empezó todo poco a poco y empecé a conocer muchísimas personas personas que me decían pero más vídeos pero pero porque no sé esto yo quiero ver más y así fue todo poco a poco creciendo y se fue dando no voy a decir que estoy actualmente donde quiero estar porque obviamente ya uno a medida que va aumentando y a medida que va subiendo la escalera como dicen quiero subir más pero así fue como empezó todo empezó literalmente de la nada y sin nada de la soledad fíjate como un escape un lugar donde pudieras encontrar amigos digitales y me encanta ese término amigos digitales porque a veces ni siquiera uno lo llega a conocer en persona qué importancia tiene para la salud mental de una mujer sentirse cuidada y bonita por dentro y por fuera actualmente voy a decir que actualmente en la sociedad de hoy le han dado mucho más valor a como uno se ve por fuera que a como uno se ve por dentro actualmente las redes sociales si tienen muchísimas cosas buenas pero no es el punto que quiero tocar ahora las redes sociales actualmente sobre todo instagram por ejemplo han creado una imagen de la mujer que no es realista no es realista entonces muchas generaciones nuevas sobre todo la generación zeta como le conocen que son los más jóvenes tienen una perspectiva de la belleza que no es realista porque porque a la misma vez que las redes sociales han aumentado la cirugía plástica ha aumentado muchísimo pero muchísimo este es uno de los últimos 35 años tienen los mayores y por ciento de cirugía plástica que se han reportado nunca entonces ha cambiado muchísimo yo soy partidaria ok para muchas mujeres para la humanidad en general la belleza física es importante es como lo primero en lo que te fijas en una persona para muchas personas pero más allá que eso uno tiene que cuidar y tiene que aumentar su belleza intelectual su belleza psicológica o sea su belleza intelectual principalmente porque pienso yo así de que te vale conocer una persona que es un dios una diosa físicamente y no puedes mantener ni cinco minutos de conversación con esta persona o sea no vale absolutamente nada so mi consejo es que se cuide mentalmente que lean que aprendan que vean documentos o sea que conversen temas de verdad importantes no el pelo el maquillaje que uno no puede hacer eso no tiene nada malo uno puede hacerlo como forma de escapatoria de la realidad como entretenimiento pero no creo que debería ser el principio de vida de nadie no creo tienes toda la razón en mi país decimos personas en las huecas exacto perfectas por fuera y por dentro no hay nada exactamente ahí no hay nada cuba también dicen así cuál es tu mensaje de impacto que deseas transmitir a aquellos que te siguen una de las cosas que yo creo y de las que lucho es que las mujeres somos exactamente igual que los hombres actualmente igual en los últimos años se ha desarrollado una lucha por eso que es la lucha de igualdad de la mujer y el hombre y hay muchas mujeres todavía que viven con miedo y conviven con inseguridades de que no son suficientes de que ellas no pueden de que el sexo biológico de ellas define lo que ellas van a hacer en la vida ellas tienen a dónde van a llegar y no es así todos somos humanos todos somos exactamente igual y tu sexo biológico no destina absolutamente nada a tu potencial y no destina a dónde tú vas a llegar en la vida entonces eso es una de las cosas que yo apoyo y que creo que debemos luchar que todos somos iguales todos debemos tener las mismas condiciones y todos podemos llegar exactamente al mismo lugar cuéntanos de la línea de productos de cuidado del cuerpo que deseas lanzar al mercado bueno esto también empezó como todas las cosas mía porque es una cosa espontánea es como que si yo hiciera esto ay es que esto me gusta tanto y si lo intentara y así fue como empezó todavía no han terminado 100% estoy aquí en este país es un poco complicado empezar algo de cero hay demasiadas leyes tienes que hacer muchísimas muchísimas cosas pero ahí empecé empezado tengo una idea de hacer varios productos para cuidar la piel como exfoliantes jabones vela o sea tengo pensado hacer varias cosas de hecho tengo uno por aquí déjame enseñarte este es uno de los que estaba practicando no sé si lo ves ahí es un jabón de sandía entonces casi todo lo que me gusta es hacer como cosas diferentes porque es como que puedo ofrecerte yo que tú no hayas visto en otro lugar y uno dice un jabón un jabón una me interesa mucho el jabón pero si tú le das ese toquecito diferente a lo mejor las personas te empiezan a interesar y empiezan a decir mira qué diferente entonces esto mira es un jabón literalmente es un jabón para que te bañes no es nada del otro mundo pero es diferente porque tiene como la forma de la sandía es como si fuera aquí la parte verde que es la cáscara la patecita está en medio cuando te comes la sandía que se queda blanquito y arriba entonces la sandía con semillitas y cosas así entonces ese es mi plan por ahora también o una de las voy a decir de los principios que voy a intentar mantener con esta compañía es que todo quiero que sea productos naturales productos orgánicos que no tengan absolutamente ningún tipo ni absolutamente nada que ver con la crueldad aníbal principalmente porque el medio ambiente está demasiado demasiado dañado entonces mientras más productos químicos uno use y mientras más productos procesados uno use pues más se va a dañar el medio ambiente y a lo mejor nosotros ni nuestros hijos ni nuestros nietos nos afecte tanto cien por ciento pero sí hay que pensar en futuras generaciones es cierto me encantan esos factores diferenciadores que estás usando esa forma del jabón espectacular lo único es que me da ganas de comérmelo sí sí no definitivamente eso es una de las cositas tú lo vas y dice mmm se ve tan rico no solo para usarlo sino que pasaría yo me lo como eso exacto lo que te ves en cinco años bueno en cinco años desde un punto de vista familiar me veo exactamente como estoy me veo con mi pareja me veo veo que mi familia esté perfecta bien bien todos y desde un punto de vista profesional espero y me gustaría que esta compañía que te estoy hablando ahora creciera que se desarrollara que la apoyaran que a las personas más que voy a la que les gustara el producto y que creyeran en los principios que hay atrás de su producto te sientes una hispana realizada claudia sí me doy cuenta y valoro y estoy súper orgullosa de todas las cosas que he hecho hasta ahora y si en cierta forma puedo decir que me siento una mujer hispana realizada pero tengo muchísimas metas muchísimas metas que no he llegado todavía y que igual de cierta forma considero que uno nunca debe dar todo por sentado estar simplemente llegue a donde quería y termine no yo creo que cuando uno llegue a una meta debe pensar en otra meta y cuando llegue a la otra pensar en otro y así porque así es como de verdad se llega al punto más alto y a donde tú de verdad quieres llegar entonces sí sí me siento por una parte hispana realizada porque he logrado muchísimas cosas pero me faltan muchísimas más muchísimas me faltan que espero y voy a trabajar para eso y espero llegar algún día y decirte de verdad ahora sí me siento una mujer hispana realizada mira para nosotros este realizado no es ser completar algo y ya si no es una evolución constante de cada día ser mejores ser una versión mejorada de uno mismo exactamente no no es exacto es como tú dices no es una meta específica no es llegar a una situación económica específica es todo es toda tu vida es como tú te sientes como tú te ves como piensas es todo es todo para conocerte mejor respóndenos en breve qué valor te enseñó cuba que jamás dejas a un lado la humildad cuál es tu secreto para una piel tan radiante como la tuya el protector solar el protector solar excelente consejo nunca salga sin protector solar bueno y aquí les confieso ya me ha dado cáncer en la piel dos veces en la nariz por falta de protector solar así que escuchen el consejo de Claudia no les pase lo que me pasó a mí ya dos veces con cáncer en la nariz el lugar donde volverías una y otra vez a Cuba a la playa de Cuba definitivamente cuál es su playa favorita he ido honestamente a muchísimas playas pero sigo pensando que Varadero en Cuba es la mejor playa que he visto no he ido pero está en mi lista en mi lista de lugares que quiero visitar ¿cuál es tu mensaje de esperación para la hispana inmigrante? hay que trabajar hay que trabajar mucho hay personas que creen en la suerte no soy 100% partidaria de la suerte porque por mucha suerte que tú puedes tener en la vida si tú no trabajas por eso si no sabes lo que quieres hacer y no tienes la meta y no tienes la meta y no estás enfocada no vas a llegar a donde tú quieres entonces trabajar, trabajar y trabajar y no dejarse llevar por cosas banales no dejarse llevar por temas como el dinero como yo me veo físicamente entonces trabajar, trabajar, trabajar y trabajar mucho la mente ¿cuál es tu mantra o lema de vida? yo creo bastante en el karma honestamente no es que te voy a decir que tengo un lema específico de vida pero sí creo en el karma yo creo que todo lo que tú le das al universo el universo te lo va a regresar a ti si tú das mal el universo te va a regresar mal y si tú haces bien pues te van a pasar cosas buenas entonces por sí o por no hacer cosas buenas o sea te rebota rebota lo que tú demandes el universo rebota te rebota 100% hay personas que no creen en eso pero yo digo por sí o por no mejor hacerlo bien y que te pasen cosas buenas antes que hacer mal y que te pasen cosas malas ¿Algo más que te gustaría agregar? no, como te dije anteriormente para las mujeres trabajen, trabajen, trabajen no se dejen pisotear por nadie no se sientan inferiores a nadie mucho menos a los hombres porque nosotros estamos igual o por encima que ellos así que 100% fuerza y 100% enfocadas a trabajar y a luchar por lo que ustedes quieran que todo, todo, todo lo que ustedes se propongan lo pueden conseguir regálanos tus redes sociales por favor básicamente todas mis redes sociales son Claudia Arteaga casi todas son iguales mi canal de YouTube es Claudia Arteaga mi Instagram es Claudi con Y Arteaga y ahora recientemente hace poco me abrí un canal en TikTok me encanta TikTok o sea es una red social voy a decir que no tiene mucho film o sea no, las personas se ven espontáneas se ven como son y me gusta muchísimo y también igual es Claudia Arteaga Claudia, muchísimas gracias no, gracias a ti de verdad 100% sabes que al principio estaba como un poco nerviosito y ahora que voy a decir pero me he sentido muy, muy, muy cómoda contigo de verdad que eres excelente o sea honestamente me encantaría hoy, mañana y siempre a hacer entrevistas contigo de verdad que lo recomiendo muchísimo ay qué linda, muchísimas gracias y para nosotros de verdad fue un placer tenerte acá no, a usted, a usted, a ti, a Claudia, a todos porque he conversado con todos de verdad muchas gracias muchas gracias de nuevo Claudia, un placer gracias a ti, espero que tengas un día bellísimo tú también y a todas muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde si ven una hispana wow que está logrando grandes cosas y todo lo que le falta aún jabones, mejor dicho esta mujer no la para nadie y si estás interesada en compartir tu historia de inspiración aquí en los Estados Unidos como una hispana wow te invitamos a que nos envíes un mensaje en privado y nos cuentes tu historia de inspiración y por qué te gustaría participar en inspiración hispana bueno gracias y nos vemos el próximo jueves a las 12 del día en todas las redes de hispana realizada y de inspiración hispana gracias hasta la próxima y 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